La Alcaldía de Envigado le apuesta a convertirse en el promotor del desarrollo de la centralidad sur a través del proyecto Plan Parcial Vega Sur. Se trata de una iniciativa referente para la consolidación de un modelo de ciudad donde se logre conformar un territorio compacto en el que se destaquen aspectos de proximidad, reducción de distancias y viajes funcionales. Vega Sur responde a las estrategias planteadas para la modificación del plan de ordenamiento territorial que se viene adelantando en la ciudad y con este proyecto la Alcaldía espera adquirir cerca de 17.000 m2 en predios aledaños al Polideportivo Sur, lo que corresponde a cerca del 50% del área de desarrollo del Plan Parcial que es de 31.280 m2. Además, gracias a la compra de dichos predios, sumados al área existente del Polideportivo Sur, se generarán más de 80.000 m2 de espacio público efectivo. Este proyecto nos va a permitir hacer un desarrollo a través de un modelo de gestión entre el sector público y el sector privado para procesos de renovación urbana, consolidando el modelo de ocupación de ciudad y generando una gran cantidad de espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.